buenos días muchachos eso es como ser hermanos no estar pegas así del ombligo como dos morochitos disculpen la tardanza si se que estuvieron esperando en el sol que tenían hambre que nos han dado el desayuno los patinetos que pedimos pero queremos hoy hablar de libros saben que estamos en una feria del libro saben para qué sirven los libros un poco de eso es lo que me gustaría conversar con ustedes veo que hay desde primer año quien está en primer año y en segundo año y de tercer año hay todavía ahí también es tercer año ustedes van a cumplir 15 años dentro de poco van a invitar a la fiesta y de cuarto año hay y quiénes son los que van a ver ya que no están en quinto vos en quinto no te cree nadie muchachos hoy quiero hablar con ustedes porque yo estoy del lado de ustedes quiero hablar con ustedes sobre por qué por qué es tan aburrido leer leer es una de las cosas más aburridas que existe en el mundo quién de ustedes cuando les mandan a leer algo se queda dormido o les da sueño empiezan a leer y los obligan a leer una novela un cuento algo y lo que les da es sueño da ganas de dormir bueno porque pasan toda la noche hablando con el novio con la novia por whatsapp y uno se trasnocha y después a las a las 10 de la mañana en el colegio que te mandan a leer algo a quién no le va a dar sueño pero lo de que es aburrido leer es una verdad sobre la historia de la humanidad que está leyendo más o menos desde hace unos 5000 años 5000 6000 años tenemos leyendo a los seres humanos evidentemente no nacimos para leer saben más o menos cuántos años tenemos nosotros como especie los homo sapiens a ver un cálculo a lo que le gusta la matemática a lo que le gusta la historia más o menos tenemos siendo la especie supuestamente dominante del planeta tenemos unos 35 mil o 40 mil años y solamente tenemos leyendo 5000 y lo peor de eso no es que tenemos 5000 años leyendo sino que desde que se empezó a leer solamente leía un grupito chiquitico aquellos que escribían y que les tocaba después traducir es decir un rey que era lo más parecido aún aún reggaetonero famoso es decir que tenía mucha plata que tenía servidumbre que se podía comprar el carro nuevo cuando quisiera no tenían necesidad de leer tenía empleados que leían por él porque leer es aburrido la mayoría de la población del mundo ha aprendido a leer solamente en los últimos 100 años o sea que de 40 mil años de historia solamente los seres humanos tenemos leyendo 5000 años y de esos 5000 años la mayoría del mundo lee solamente hace 100 años antes de eso la mayoría de las personas del mundo eran analfabetas es decir personas felices que no tenían que leer porque no sabían leer no tenían que aburrirse leyendo tenían cosas más importantes que hacer como sembrar yuca como sacar el ocumo como sacar a pasear los chivos y las vacas a cosas más interesantes más productivas que leer ahora ustedes se preguntarán y este tipo despeinado y con un poquito de sobrepeso porque está hablando acerca de que es aburrido leer si estamos en una feria del libro y se supone que tienen que enseñarnos a leer no y a llevar libros para la casa yo estoy del lado de los jóvenes no hay nada más entretenido que ver el tiktok señores el tiktok es activo es una cosa maravillosa pensada única y exclusivamente para ser felices saben cómo se llama ese efecto que tiene el tiktok sobre nosotros se llama compensación de dopamina la dopamina es una hormona que tiene nuestro cuerpo que nos hace felices es una hormona que se libera cuando besamos al novio o a la novia cuando nos dan chocolate es una hormona que se libera en el momento en el que ganamos un videojuego ustedes juegan videojuegos yo soy de la generación del playstation que cosa tan maravillosa tú tienes pareciera que fuera real yo cuando jugaba la ranita la ranita se veía que era falsa la de ustedes parece que se fuera a salir de la pantalla pero quién puede decir que un libro es mejor que un videojuego si tú prendes el videojuego y ya de una vez estás dentro de la historia tú prendes el videojuego y de una vez estás en acción hay tiros muertos por aquí dos muertos por allá ahí pasa de todo dígame hasta hasta en el juego ese de la del ninja que tripa las frutas es más divertido que leer un libro porque siempre está lanzando la fruta en cambio el libro tienes que abrirlo y tienes que continuarlo y tienes que estar pendiente de lo que dice es un fastidio pero el tiktok te hace algo que poco a poco va a cambiar la manera en la que funciona nuestro cerebro porque el cerebro ha estado acostumbrado en estos cuarenta mil años de historia que tenemos como homo sapiens ha estado acostumbrado a recibir dopamina es decir a recibir la hormona del placer en los momentos en los cuales merecemos tener placer a ver ustedes dos que están ahí enamorados cuando ustedes ustedes han tenido novia ustedes han tenido novia muchas pero bueno eso 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 pasa hasta a mí me ha pasado que me ven con esta sonrisa esplendorosa el problema a la de sexto grado a la de sexto bueno mira eso es una cosa muy sencilla regularmente los hombres inseguros enamoran a las muchachas más jóvenes porque las creen más inocentes muy pocos valientes se atreven a enamorar a las de quinto año porque los patean de una vez porque son mujeres más seguras más inteligentes más más dotadas de saber que ellas son las bellas no entonces ustedes saben que cuando ese día que fuiste a llevarla el regalo que le compraste ese teléfono nuevo y se lo llevaste pero aquella cosa que le regalaste con tanto amor tú estabas lleno de nervios verdad estaba un poco y te sudaban las manos de todas maneras cuando entregaste el regalo sentiste una emoción de esas sabrosas que uno le da cosquillas por aquí tú has sentido esa cosquillita queda como por aquí y uno dice eso es la dopamina funcionando en el cerebro diciéndonos es el momento de ser felices es el momento de alegrarnos de contentarnos el momento fueron nerviosos es el momento el cuerpo funciona es una máquina que funciona con ese tipo de hormonas que pueden sentir cosas el tiktok está haciéndonos adictos a esos estímulos positivos porque cada vez que usted y no me va a decir que era porque a vos te pasa cada vez que usted está viendo el tiktok y sale una muchacha bailando y moviendo aquella cosa grande o a los muchachos le sale un tipo que estaba cocinando pero sin camisa entonces ustedes se quedan viendo al tipo y sabe que bien que interesante la receta qué eso entonces uno le da uno 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 ve esos dos minutos le da para arriba y sale otra muchacha sembrando una matica y la cosa está mejor que la anterior y así porque el algoritmo está hecho para mostrarte el algoritmo que ese programa que está diseñado por mentes humanas para responder a actitudes lógicas ese algoritmo está diseñado para siempre recibir contenido que te estimule tú sabes lo que un neurólogo un neurólogo es un médico que ha estudiado durante al menos 15 años porque estudió 6 años medicina después estudió 3 años y medio 4 años medicina interna para sacar un poco y después hizo una especialidad en neurología de otros 5 años el neurólogo los neurólogos que estudian cómo funcionan las conexiones del cerebro y del sistema nervioso están determinando que los estímulos del tiktok se parecen mucho al resto de estímulos de la vida importante de lo que vivimos eso que tú sentías cuando le entregabas el regalo a la novia a esa a esa desgraciada que te dejó a esa bandida que rompió tu corazón a ella eso que está sintiendo allí es lo mismo que siente cuando ves el tiktok todos los neurólogos dicen que tantos estímulos continuos parecidos a eso nos van a hacer dejar de sentir los momentos más especiales de nuestra vida entonces a mí me preocupa que dentro de algunos años la gente deje de enamorarse que la gente deje de ser romántica y cursi que la gente deje de ir al liceo con un corazón dibujado en una lámina de papel bon no le ha pasado no hay un un cursi al liceo a declararse con un corazón en lámina de papel bon yo te amo ¿no? si se han visto o esa gente que 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 mancha la pared del frente de la casa te amo María ya no se ve verdad es culpa del tiktok bueno pero el tiktok es maravilloso el tiktok está hecho para entretenernos el objetivo de esta máquina tiktok o instagram o cualquiera de esos elementos es entretenernos ellos no tienen la culpa ellos están cumpliendo con su objetivo es una máquina perfecta para entretenernos el único problema de youtube es que pone publicidad y es fatidioso el único problema de instagram es que a veces te pone un poco de cuña pero el tiktok es como más más sabroso y menos publicidad ahora imagínense ustedes un videojuego hablábamos de un videojuego maravilloso ustedes ¿quien ha jugado contra el strike? yo uno uno dos tres ustedes tienen instinto asesino ah esto también y quien la ve tan suavecita ¿quien ha jugado free fire que se llama? yo lo tengo yo lo tengo ahhh a ver ok quien ha jugado que más juegan que otros videojuegos hay ahorita que son así nefore calos duty calos duty calos duty es es una vaina inmersiva tu te metes allí y no sales ahora ahora los videojuegos más contemporáneos lo que va a venir ahora el play 6 cuando salga va a integrar lo que se llama la realidad virtual y te van a poner un casco que ya lo hay por ahí no sé si ustedes lo han visto te van a poner un casco donde ni siquiera vas a tener que estar pendiente del cuadrito del televisor porque hay unos de ustedes que tienen televisor 60 pulgadas pero hay otros que tienen 32 ¿no? 45 y muchos están pegados así yo tengo de 60 de 60 bueno pero imagínate tú que cuando te pongas el casco de realidad virtual si volteas para allá no vas a ver a tu mamá en pantaletas no vas a ver el mismo videojuego es decir no vas a ver la ventana ni vas a ver el equipo de sonido ni vas a ver a tu hermano rascándose algo no vas a estar metido en ese mundo es completamente la realidad entonces ¿cómo me vas a decir tú que un libro va a ser más entretenido que ese videojuego? y ustedes saben cuánta gente trabaja tiré a broma un cacho cuánta gente trabaja está haciendo un videojuego son cerca por cada videojuego de esos son cerca de mil personas las que están haciendo los ilustradores nada más que es un departamento completo de gente que tiene talento para ilustrar para dibujar para pintar siempre son entre 50 y 100 personas que se la pasan creando cada uno de esos escenarios en programas en programas como Render por ejemplo no saben que es Render es un programa que desarrolla espacios 3D y elementos en tercera dimensión digitales y con tantas personas que trabajan haciendo un videojuego voy yo a preferir un libro que lo escribió uno solo que lo hizo una sola persona la mayoría de los libros lo hace una sola persona como una sola persona va a ser un producto mejor que mil personas nunca va a ser igual a ustedes les gusta escuchar música verdad? que escucha usted? doble tono ese no lo he escuchado yo ese que es un rayetonero un ballenatero eso es como lo que es cuando se tiene el ojo pum ajá no, todavía no todavía no cálmate que vamos a hacer? que música escuchan ustedes? a quien le gusta el ballenato aquí? ajá en mi época eran el sol Velázquez en mi época era el binomio de oro no sé no sé que estarán escuchando ustedes ahorita esa, esa y la y la gente hace así hermano y se pega y llora y se acuerda porque hasta escuchar música es mejor que leer un libro a quien le gusta por ejemplo el reggaetón aquí? o la digamos la música urbana no? porque eso de reggaetón ya está fuera de moda el afro el afro y a quien le gusta la música llanera? a nadie a ver que hay una gente patriota dos nada más fíjate bueno pero cada una de estas géneros musicales de algún modo nos cuentan una historia el problema del reggaetón bueno es que cuenta la historia de cuando fueron a hacer el amor después de la después de la discoteca es una parte muy interesante de la vida pero no es lo único el ballenato el problema que tiene que siempre cuenta cuando te montan cacho cuando están cuando te dejan cuando llevas el regalo y a la semana te dejan botado ese tipo de cosas terribles que te van pasando y no cuentan otras cosas más interesantes el problema de los llaneros bueno a diferencia de la emily como se llama ella? la del galán ella 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 que está pensando en el otro mientras está con este eso pasa mucho ustedes a veces tienen un novio pero están pensando en el otro a veces pasa pero la música llanera bueno la vaca el amanecer la cosa siempre son los mismos temas aún así te entregan una historia y tú te entretienes y te comunicas con eso pero siempre pegaban un grito y siempre los llaneros siempre pegaban un grito como si los tuvieran pisando un caballo a mi papá a mi papá a mi papá los mordió un caballo esos bichos muerden y muerden duro no hay que darle nunca la espalda a un caballo bueno lo cierto es que escuchar una canción es más entretenido que leer un libro pues ¿cuánto tiempo tarda usted escuchando una canción? 3 minutos 40 segundos según la regla musical que han impuesto las grandes disqueras que plantean que ninguna canción debe durar más que eso o que si duran más que eso no van a ser muy exitosas pero muchachos trajiste esta galleta lo cierto es que él va a ser chef cuando crezca va a ser ¿qué quieres estudiar cuando salga dentro de 10 años de los chiracos? total miliciano no pero para eso tienes que tener 60 años miliciano todavía falta para allá veterinario veterinario cuidado con los caballos que muerden bueno hasta una canción es más entretenida porque dura menos te cuenta una historia y además la puedes escuchar 100 veces cuando estás despechado ¿qué canción te hace llorar a ti? a ti no te hace llorar ninguna canción ninguna alguna alguna pero dime una así que te mueve que te recuerde una cosa bonita si no estás si no estás si no estás ¿de quién es si no estás? ¿de? de índigo ah eso cantan baladas ella es una mujer sensible ¿qué dijo? ¿qué dijo el malvado? bueno muchachos ¿por qué yo les digo todo esto? porque estamos estamos en una sociedad que nos ha enseñado a recibir información estamos en una sociedad que los ha convertido en esclavos de sí mismo y de su futuro todos ustedes saben a lo que están destinados aunque sea un gran panorama de opciones gigantesco realmente tenemos un fondo muy cerca ¿cuántos años creen ustedes? que ¿cuántos años tienen sus abuelos? ¿quién tiene a sus abuelos vivos? todos tienen a los abuelos vivos que bueno que fortuna ¿quién tiene un abuelo de 80 años? el tuyo tiene 80 de 98 y todavía cocina ya no cocina la verdad es que tengo hambre y acabo de comer una vez que sabe que le queda poco tiempo hay que perder el tiempo ¿a qué nos está enseñando la vida moderna? a recibir órdenes la vida moderna nos quiere entregar la felicidad en un cuadrito la vida moderna la vida moderna nos quiere enseñar o nos ha enseñado a repetir la misma canción 100 veces la vida moderna nos convierte en fanáticos de un grupo musical o de cierto cantante la vida moderna nos convierte en adictos a cierto videojuego y no jugamos otro sino el que nos está gustando en ese momento la vida moderna nos está enseñando a definir gustos supuestamente para que no tengamos la oportunidad de descubrir nuevas y maravillosas cosas nos hemos convertido en algo terrible que es en ser imaginadores pasivos ustedes saben que es la imaginación a ver si yo le pregunto ¿qué es la imaginación? cuando uno se imagina algo duro no mira la imaginación son dos cosas puede ser algo más sencillo él cuando compró y envolvió el regalo él imaginaba todo lo que iba a pasar se imaginaba casado con la muchacha imaginaba la casita pintada de azul imaginaba que salía a cuidar a poner la vacuna a las vacas y que volvía a la casa y que lo recibían con un beso en el cachete todo eso lo imaginó porque la imaginación nos permite crear escenarios pero no solamente eso el que está atrás que se imagina otras cosas más cochinas las tardes en el baño con las de sexto grados con las de sexto grados espera que estén más grandes otras otras chicas que están por aquí se imaginan otras cosas más interesantes bueno no mira usted ve a la mujer más callada y más tranquilita tenga miedo tenga miedo que usted va comenzando este camino todavía no sabe lo que le espera en la vida la niña esa de 4 y más mía eso no como 3 mujeres que tiene yo bueno no no esas son más inteligentes las que tienen 3 muchachos son las que no han recibido educación sexual las que no saben los métodos anticonceptivos las que no se previenen de ser cualquiera de estas cosas terribles porque las mujeres más inteligentes son dueñas de su cuerpo de su decisión y disfrutan de la vida eso era antes que tenían que quedarse en la casa haciendo arepe y poniendo muchachos olvídense de eso no quiero ese futuro para ninguna de las chicas que están aquí ustedes hagan con su vida lo que deseen y es un poco de lo que queremos hablar al final de esta conversación del día de hoy porque cuando nos enseñan a formarnos con este mundo de lo digital cuando nos dicen que le eres aburrido porque es verdad es muy aburrido al mismo tiempo nos están diciendo usted quédese sentado allí que yo le voy a explicar como vivir nos convierten en imaginadores pasivos que es un imaginador pasivo es una persona que para imaginar necesita un estímulo externo es decir poco a poco nos han enseñado la manera en la cual tenemos que imaginar poco a poco nos han enseñado o nos han dicho que para yo poder pensar como va a ser el amor de mi vida tengo que tener un patrón de lo que es el buen hombre o de lo que es la buena mujer poco a poco nos han dicho cual es el país que necesitamos en el futuro por ejemplo cuando nos hablan de Simón Bolívar que fue hace 200 años esa educación que nos habla de Simón Bolívar nos dice una idea de país que quizás es diferente a la idea de país que nosotros podamos formar nosotros mismos porque que de eso se ha encargado la sociedad contemporánea se ha encargado de crear patrones para que nosotros los repitamos mira ella tiene novio ella está echando los hitos ya mañana se parece con un regalito el el caso es que cuando nosotros leemos y ahí donde está lo difícil lo aburrido de leer somos imaginadores activos es decir cuando usted agarra un libro y lee algo que sucede con un personaje resulta que el escritor le puede decir que el personaje tiene el pelo negro pero no le dice sino que es rizado no le dice de qué color es su piel o de qué tamaño es su nariz no le muestra una fotografía de ese personaje como si lo hace por supuesto el videojuego o como lo hace el tiktok con toda su historia o como lo hace Netflix que te pone que te hace adicto a una serie de 60 capítulos o como una telenovela que también nos muestra un montón de capítulos y nos cuenta una historia por completo estamos en presencia en el momento en que leemos de un esfuerzo que tenemos que hacer tenemos que imaginar tenemos que imaginarlo todo tenemos que recrearlo todo en nuestra mente leer entonces es un trabajo y ustedes dirán es un trabajo que le pagan por ejemplo a él el papá como que le paga bastante como se llaman ustedes dos yo me llamo Andres Andres Josefino Josefino Petronilo bueno Josefino y Petronilo que están en primer año y que les falta bastante para llegar aquí ustedes tienen suerte en mi época raspaban a los muchachos están en quinto grado bueno bueno muchachos a que vamos a llegar con todo esto a que ustedes van a ser responsables de que tipo de personas quieren ser si quieren ser en un futuro una persona que esté dormida en sus sentidos cuya dopamina se haya extinguido con tantos estímulos gracias al teléfono o si quieren ser una persona que sea capaz de imaginar escenarios para crear realidades porque cuando uno tiene la capacidad de imaginar tiene la capacidad de construir con esa imaginación cosas los grandes inventores los grandes hacedores de cosas los los que han hecho que el mundo sea un lugar mejor son personas que tomaron la decisión de imaginar esa realidad y de hacer un esfuerzo para que esa esa realidad fuera diferente esa imaginación fuese real mira ella es la que decide las mujeres son las que deciden no se acuerdan la abuela que decía el hombre propone la mujer dispone la mujer es la que manda hermano cuidado en su casa no manda a su mamá en su casa manda a su mamá si con razón su papá su papá tiene la última palabra si mi amor jajaja jajaja muchachos vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio sobre sobre lo importante que es imaginar yo quiero que ustedes me digan como como imaginan a la persona que tienen al lado dentro de 10 años ah pero esto es rápido esto es rápido en 5 palabras no vamos a estar no vamos a estar mucho tiempo con esto como imaginas tú a tu compañera que está al lado dentro de 5 años jajaja vamos a escuchar ustedes no se quieren averiguar como va a estar ella entre 5 años eso va a estar yo yo venia aca petróleo venia aca venia aca venia aca venia aca venia aca venia para que me ayudais venia ¿está aquí? acá vamos a ver si ella dice la verdad ah como imaginas a tu compañera dentro de 5 dentro de 10 años pues me imagino invitándome algún día a un concierto de rock la imaginas invitándome a un concierto de rock me gusta eso como imaginas a tu compañera dentro de 10 años la pelirroja a ella si vamos en este orden Ah, ¿y quién es Silverio? El que era el novio Y también le rompió el corazón Le regaló un aborto y lo dejó en su jornal No se lo merece Silverio Ajá, pero ponte de pie por favor y dinos ¿Cómo imaginas a tu compañera que está a tu mano derecha? Con cinco y tres ¿Se le dañó con Silverio? Ajá, no sabe Que ella habla bajito, tiene que hablar más duro Como secretaria ¿Como secretaria? Sí Bueno, que sea secretaria de salud Ajá, ¿y tú cómo imaginas a tu compañera al lado? ¿Con siete muchachos? En diez años Yo creo que sin hijas y sin una doctora Ah Ve, ella sí la quiere Ustedes son unos muérganos Pensando que Silverio y que tal No, ella sí quiere a su compañera Quiere que sea doctora y que no tenga muchos muchachos ¿Y tú cómo imaginas a tu compañera que está detrás de ti? Mira que la gente que trabaja en el aseo es gente noble Porque tenemos que pasar de decir que la gente que está en el aseo es la gente de la basura Cuando es la gente de la limpieza El de la basura es usted El cochino es usted El que trabaja en la limpieza de una ciudad es una persona noble Y que merece el agradecimiento de todo Porque es el trabajo que nadie quiere hacer Ah ¿Cómo la imaginas? Como una profesional Pero dale, imagina otro poquito Con una casa ya en Carmona En Carmona no, porque ya vive el otro Ajá ¿Y cómo imaginas tú al de amarillo que tienes al lado? Va diciendo la verdad Pero vos sos el que Vos sos mi informante aquí ¿Qué? Vos me tenés que decir si están cayendo en mi mentira o no Vale, yo le digo Ella dijo que ella va a ser doctora ¿Eso es verdad? Ajá ¿El de amarillo qué va a ser dentro de 10 años? ¿Cómo lo imaginas? No, aunque a ver ¿Te lo imaginas viviendo con la ex? ¿Qué cosa tan tóxica, hermano? Abandona eso ya Suelte Calma, calma, calma Vamos a intercambiar Pásate vos para el puesto de él Me traje aquí el podcast Venga, venga, quinto año Venga, quinto, quinto Ah, el señor de amarillo ¿Cómo lo imaginas en el futuro? Te lo imagino casada Con hijos Y antes Pero vivo con vos Muchachos Pero este muchacho ¿Vas a clase o estás perdiendo la vida de todo el mundo? Pues sabe la vida de todo el mundo Es terrible Tú quieres estar dentro de 10 años casada y con hijos infeliz O se equivocó Si quieres Ah, la muchacha que está atrás del moñito rojo ¿Cómo la imaginas tú dentro de 10 años? Siendo una abogada Porque pelea mucho No, creo No creo, dices tú Venga, muestra, muchacho Mira, ella se ve que puede ser una excelente abogada Aprovecha porque te puede sacar de un problema dentro de los años ¿Viste? Pórate bien ¿Y tú cómo ves a tu compañera de al lado? No, si querés ser abogada tenés que hablar más Tenés que soltar la lengua Ah, no la ayuden a imaginar tanto que ella tiene que imaginar sola ¿Cantante? Oye Te gusta cantar ¿Te gusta cantar? ¿Y qué cantas? Carioc ¿Ah? Ya acá está en todo Pero más que está en la vida Ah, cántanos un poquito a capela ¿No? Sí, verdad Que cante, que cante, que cante, que cante, que cante, que cante, que cante A ver ¿A qué es que está allá? Cachete se llama Cachete, ¿por qué lo llamarán así? Ustedes no tienen imaginación Igualito aquí Si no quieres cantar no te preocupes Todos confiamos en tu talento Lo que tienes es que estar segura de lo que quieres hacer Y no permitir que el mundo y que los cachetones Se interpongan entre lo que tú quieres hacer y tu futuro ¿Hay alguien que está detrás? Mira de la cara a la señora y pregúntate ¿Cómo va a estar dentro de 10 años? Por lo menos te esperan Ay Dios, ¿pero qué edad tiene así? El talento tiene como 55 ¿Está tu mamá? Si tuviera la mamá aquí, estuviera así finito Calladito No partiera un plato Nada, igual Sí, claro, igual No te creo nada Querida doña ¿Usted cómo imagina a nuestra querida compañera militar que está allí dentro de 10 años? Siendo la comandante, ¿verdad? Bueno, hay un dicho que dice El calza de herrero, cuchillo de palo A veces pasa Ah, comandante ¿Y usted cómo imagina a la profesora? Directora del liceo Como la directora del liceo Ah, ¿verdad que sí? Eso Ay, profesor, lo que le toca Yo creo que el director es más difícil Ah, usted tiene al lado a uno Que se ve que es calladito Y que se hacen locos todo el tiempo Que no se quiere meter con nadie Pero es ¿En el liceo no? No Mira, mira, mira Los calladitos ¿Usted es calladito, no? Mira, vos soy Vos soy mi informante ¿Él es calladito en el liceo o aquí se está haciendo loco por estar la profesora? ¿Y qué es lo que está haciendo loco? Bueno ¿Le gusta la ciencia a usted? Bueno, aquí hay muchas oportunidades de ser científicos Y de hacer cosas maravillosas ¿Cómo se imagina usted a la muchacha de Villa que estaba? No vaya a decir casada con usted porque no vale Casada con Valencia ¿Cómo la imagina? Casada con el que vende perro caliente ¿Qué va? Mira, vos sabés que un puesto de perro caliente da plata Ajá ¿Cómo la imagina? ¿Profesora? Ah, profesor ¿Y usted cómo imagina al que se está tapando con el bolso ahí? Esa es una amenaza Esa es una amenaza No diga Tocorón No diga Tocorón Ajá Esa es una amenaza Futbolista profesional Bueno, pero para eso dentro de 10 años ¿Qué edad tiene usted? ¿Tiene 15? No, todavía ¡Ay! Mire, usted es el propio Mosquita Muerta Está tan calladito ahí Pero come más que todo lo que está aquí Come más que tú Están aquí en la que está comiendo ¿Cómo se llama usted? Ángel Ángel Ángel, ¿cómo ve a la chica de trenza que está al lado? De moñito que está al lado, el cabello Cumpliendo su sueño Cumpliendo su sueño Pero imaginen más ¿Doctora? Ella es como que no le gusta mucho ver sangre ¿Y a usted? ¿No le parece eso de doctora, no? ¿Está más pelado? ¿Y tú cómo imaginas a tu compañera del lado? Siendo profesora Ella sí que estudia medicina, ¿viste? Él se equivocó Era la otra que está hablando de doctora Sí, medicina No, tú no la tratas mucho Él te cae mal No te roba los lápices Está robando los lápices al otro Mira Tú Me vas a hablar de la chica de blanco Que está aquí frente a ti De esta que está aquí ¿Cómo la imaginas dentro de 10 años? Sí Siendo mujer de ángel Pero ángel no ¿Cuál es ángel? ¿Qué te lleva? Es el yuliana Mira, si es futbolista profesional Gana bastante Está bien Ajá Mira, ¿cómo la imaginas? Abogada también Pelea mucho No No, ni idea Ni la trata Abogada por el pelo Tienes que ser más creativos Ajá Pero a mí no me dijeron Que iba a ser yo En 10 años Muchacho No te queremos decir Hay que ser más Vamos a Vamos construyendo un poco Los límites de nuestra imaginación ¿Se están dando cuenta? Sí Repetimos Casi lo mismo ¿Cómo te llamas tú? Laurimar 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 Ajá ¿Cómo imaginas a tu amiga? Triunfando Comprendiendo su sueño Bailando con la red Siendo la persona que quieres ser Ajá Pero Dame más imaginación Es decir ¿Cómo la ves? Viviendo en Valera Yoender Yoender Ese no Tiene el nombre malandro Vamos a ver Andrés Grable Jajaja Ya le dio Pero es que para que yo pueda dar una opinión Tiene que ver La persona Yo no conozco la propia Que puedo decir Yo pido Le como El animal Aquí es donde viene Lo maravilloso Comandante Ah Psicóloga Ah Psicóloga Eso me gusta Hay una Hay una cosa Maravillosa De la De la imaginación Este muchachito Tiene mucha imaginación La imaginación Nos permite Crear Realidades Paralelas La ciencia Nos permite Nos pide Tener La verdad en la mano Nos pide tener Evidencias Para llegar a conclusiones La imaginación Nos permite Construir historias Encima De nosotros mismos Y encima De todo Lo que vemos Entonces Si tenemos La capacidad De imaginar Tenemos que preguntarnos Cuanto De esa imaginación Y hasta donde Nos llega Esa imaginación Hay veces Que vemos La realidad De aquí A la pared Pero tenemos Que imaginar Que hay detrás De esa pared Y puede haber Un campo lleno De flores Puede haber Una montaña hermosa O puede haber Un apocalipsis Zombie Pero todo eso Sucede Si podemos imaginar Lo que hay detrás De la pared ¿Cómo te llamas tú? Jos Marley Jos Marley Y tú conoces A la que está sentada Al lado tuyo Y la conoces bien Y las Ah son primas Ay Dios mío Aquí van a desmechar ¿Cómo la ves Dentro de 10 años? Siendo una gran profesional En voleibol En voleibol Ah No El voleibol El voleibol El voleibol Es uno de los deportes El voleibol femenino Es uno de los deportes Con mayor audiencia En la televisión Ah Debe usted Ah ¿Te gusta el voleibol? Bastante Pero no me gana ni Y Estás Entrenando voleibol Fuera del liceo Estás en una selección Estás Ah Qué bueno Esperamos que Te traigas una medalla pronto Ah Y Tú conoces a este señor Que está aquí al lado tuyo Ese es el novio Ese es el novio Qué suerte Decía mi abuela Decía mi abuela Qué suerte tienen Los que no se bañan Cómo lo imaginas Dentro de 10 años Siendo un gran futbolista Ah Futbolista también Dos deportistas Ah Qué bien Mira muchachos Aprovecha hoy Ahí hay una Él te puede enseñar Cómo envolver los regalitos No yo no soy No Porque tú estás contando La historia de él también Tú estabas ahí cuando te han vuelto el regalito Ajá Y aquí al lado Cómo imaginas a este que está aquí Profesor de educación física No No te gusta dar clase Porque ahora es muy poco el profesor ¿Verdad? Mira Allá atrás De la Chica de lentes Esa va a ser monaguilla Vos sabés que eso es imposible ¿No? Pero vos no sabés Porque ya lo digo Bueno No quiero saber tampoco No nos interesa Ajá Ajá ¿Cómo imaginas A la Muchacha De camisa Aguamarina ¿Cómo imaginas a él? No 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 Es este que está aquí callado Haciendo ese loco ¿A quién? A la de camisa Aguamarina A la de Locutora ¿Dijiste? Ah doctora Oye Que mujer tan agresiva ¿Viste la cachetada Que le metió el otro? Dios mío Luchadora profesional Más bien Mira Yo creo que la de lentes Se me escapa ¿Verdad? Esa se la pregoja Miya Khalifa Ajá Mira Miya Khalifa Es millonaria Tiene 3 o 4 millones de dólares Como mínimo Ahora ¿Tú conoces a la que tienes al lado? Es tu amiga del alma Te conoces todos los secretos a ti ¿Y tú a ella? No Tú tienes El que guarda El que muere callado Y tome dos veces Ah ¿Cómo ¿Cómo la imaginas a ella Dentro de 10 años? Siendo una gran profesional Tienes una gran familia Su hogar Su hogar Mira cachete Ella está hablando ahí Esa es tu novia Ustedes son novios No Tú no tienes tan malos gustos Uy Mira ¿Y cómo imaginas al cachete? Diseñador Diseñador Ah El cachete Tiene talento para Photoshop Y para esas cosas Muy bien Muy bien Muy bien Hace unos stickers Hace unos stickers Geniales Pornográficos Tiene una cara De sinvergüenza Cachete Ah cachete Y a ¿Cómo imaginas tú Al pobre Triste Y abandonado Corazón roto Del grupo? Pobre Petronilo Es el tan excepcional Con la subida Entonces Es capaz De tener un carro Contendido Y De fiel De fiel O sea El dueño De la miniteca Ajá Trabajando con Bueno Está bien Ah Petronilo Al lado tuyo Hay una chica Muy bonita Que está nerviosa Porque le puedes Aparecer mañana Con un corazoncito Dibujado Una cartulina Pidiéndole la mano Y de rodilla Y tal Mira Con cinco dólares Compra cartulina Y compra todo eso Ustedes ve Todo está Todos sabemos Que eres un romántico Empedernido ¿Cómo imaginas A esta bella chica Que está a tu lado? Pero no sé No la conozco La conozco Y ahorita ¿Cómo dijo? Me parece que Porque nosotros Tenemos la misma oportunidad Pese Me parece que No es triunfo Pero nosotros Estamos Como un profesional Y como No No tenemos Ese talento Eso Ajá Me gusta eso Lo que Dios quiera Que sea Lo que Dios quiera Que sea ¿Quién fue que Dios Que iba a ser monaguilla? Bueno ¿Tú cómo imaginas A tu amiga Que está al lado? En la posicional En el 6 CPC O sea Criminalística Levantando balas Del suelo Bueno Comisaria ¿Y usted cómo imagina Al muchacho Que tiene enfrente? Como abogado A mí Hay que leer mucho Bueno Nos falta uno solo El profe Que te haya la puerta Que se quiere escapar Mira Porque ¿Cómo imaginas Al profesor Que te haya la puerta? Ah Falta el ¿verdad? Bueno Pero vamos a preguntar Al profe Profe ¿Cómo imagina usted A este muchachito Dentro de 10 años? Así como Marilacho Marilacho Yo creo que Marilacho Es muy ideal Y Es un lenguaje Que agobas A ver Entonces Yo creo que Vamos a ver Debe ser Como Va para Vá para En el 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 Ya Ya Estamos Muchísimas gracias Allí Allí Llegamos Lo que tenemos El teléfono Nos tienen Encerrado Un espacio De un Rectángulo ¿Verdad? Pero no Vemos más allá De lo que nos Dicen los Rictos De lo que Nos expresan Los Rictos Por eso Que tenemos Que tener Mucho cuidado Cuando Leemos No solamente Por leer Por pensar Por poner Este conocimiento Mucho más allá De lo que Necesitamos De nuestro Conocimiento Mucho más avanzado Lo que están viendo Ustedes 20 años ¿Por qué 20 años? Porque nosotros Tenemos que ver El futuro nuestro ¿Qué queremos Nuestro público? ¿Qué deseamos Nuestro público? ¿Qué vamos A hacer Nuestro público? Es lo que nosotros Queremos Gracias 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 Usted cuando me dijo Que era envolvente Yo pensé Que le íbamos a lanzar A concejar Si llega A la política Te acuerdas Mío ¿Verdad que sí? Bueno Muchachos ¿Qué Entendí yo De todo lo que Ustedes dijeron? ¿Quién faltó? ¿Quién se me escapó? La delente Se escapó No Muchachos ¿Qué entendí De lo que Ustedes aprenden De sus compañeros Todos ustedes Tienen en mente El ciclo Del trabajo Es decir ¿Qué los va a hacer Feliz? Trabajar ¿Qué los va a hacer Feliz? Momentico Trabajar Te hace feliz Momentico Dime Dígame Disculpe profesor Pero es para tú Usted Ajá Te toca a ti ¿Cómo me vas a mí Dentro de 10 años? Bueno Era el último A la comandante No Usted Échale Échale Usted es muy imaginador ¿Cómo me ve a mí Dentro de 10 años? Más gordo ¿Verdad? No lo digas No lo digas La comandante Te va a decir Bueno Vamos a Vamos a llegar a esto ¿Qué es lo que yo quiero Que pensemos? Que hay cosas Que van más allá De los patrones Que nos han enseñado De lo que es La vida La vida es Despertarse temprano Y ver el cerro Y darse cuenta Bueno A veces A veces El Cuando uno ve el cerro Y se Maravilla Con lo verde Que todos los días Está igual de verde No Hay veces Que el verde Es de otro color Verde diferente Les voy a poner Un ejemplo Les voy a poner Un ejemplo El pueblo Piaroa El pueblo Piaroa Tiene Dos palabras Para el azul Nosotros del azul Tenemos un montón De azules Tenemos el celeste Tenemos el azul mar Tenemos diferente azul Ellos tienen dos palabras Para el azul Pero tienen 26 palabras Para el verde Porque tienen muchísimas maneras De descubrir Los diferentes tonos De verde Nosotros tenemos que Aprender A descubrir En nuestro alrededor Las cosas De manera diferente Tenemos que salirnos De el cajón En el cual Nos han Metido La sociedad Que nos dice Usted nació Para Crecer Reproducirse Y morirse En el medio De eso Sucede La maravilla En el medio De eso Sucede La vida Y no podemos Permitir Ustedes que están Jovencitos Que la vida Se les vaya En lo que otros Quieren que hagan Con su vida Tienen que aprender Tienen que aprender Ustedes a Construir Sus realidades Nadie dijo No yo lo imagino Viajando por el mundo No yo lo imagino Visitando La gran sabana O yo lo imagino Teniendo Un jardín Porque En las cosas Pequeñas Y diferentes Es donde está La construcción De nuestras Personalidades No todos Los médicos Son iguales No todos Los abogados Son iguales No todos Los maestros Son iguales Porque En estas Posibilidades De mezclar Nuestros gustos Es donde vamos A definirnos Como seres humanos Y los libros Y allí es donde Volver otra vez A esta cosa Tan aburrida Que es leer Los libros Nos permite Muchachos Crear Con esfuerzo Un cerebro Que sea capaz De imaginar Un cerebro Que sea capaz De ver Más allá De la pared Que nos ha impuesto La sociedad Yo quiero pedirles La mañana de hoy Que Se lean un libro Pero que se lean Un libro Cortico Que se llama El principito Ah yo lo tengo Usted lo tiene Ya lo leo El principito Lo van a buscar Está en internet Es un libro Cortico Pero es un libro Que les va a enseñar Una cosa Bonita El principito Es un niño Que nació Un asteroide Que se llama B612 Y que se dio cuenta De que estaba B6100 En la sección B Ustedes son de la B No es con B De burro No con B De ver Ese principito Decide salir Del planeta Donde vive Para conocer El universo Y se consigue Con gente Muy diferente Se consigue Con un hombre Que ama Las monedas Por ejemplo Y que solo Le importa El dinero O se consigue Con un rey Que lo único Que quiere Es mandar En algún momento Se consigue Con un zorro Y hasta Con una rosa De la cual Se vuelve amigo La película Es muy bonita Es el libro Que se van a llevar Como tarea Busquen lo que está Gratis en internet Se llama El principito Y les prometo Que no se van A arrepentir De leerlo Y les prometo Que los va a ayudar A imaginar Mejor Y a cumplir Sus sueños En el futuro Y les va a enseñar Algo de la vida Me hacen Una promesa Me juran Que lo van a leer Que se les caiga La paloma Si no Si no lo hacen O que se les caiga El novio Que es más trágico Muchachos Prométanme Que van a leer El principito Se los pido Por favor Y hagan esa promesa Usted tiene el libro Préstenlo Después que lo lea Se lo alquilo Mejor Gracias Gracias por acompañarme Gracias por estar Y gracias por entender Que aunque sea aburrido leer Es importante hacerlo Porque las cosas Que valen la pena En la vida Son difíciles de hacer Lo fácil Como el tiktok Pasa muy rápido Esa diversión Del tiktok No deja nada En el fondo No es tan valioso Como irle a entregar El regalo a la novia No es tan valioso Como atreverse A robar un beso No es tan valioso Como cantar una canción O que te canten Una canción Que te importe ¿Qué pasó? Está llorando ¿Se está acordando De la novia? Porque leer Señores Es aburrido Y es difícil Pero vale la pena Porque nos ayuda A imaginar mejor Que te vaya a comer Ya más vamos a ser profe